y cuando veamos rápidamente la última parte abajo de escaleras la puerta misteriosa las salas los lockers, ese es el de mujeres, el de hombres, más simple vea esta es la última parte, la última parte más simple la última parte no, es que ya hay río en el gimnasio y no sé si está cerrado o algo vean, ya llegamos a la salida voy a ver qué hay ahí es que ya jamás he visto ahí ah, para hacer esas son salas vamos a ver allá cosas música mensa ok chicos, eso es todo por hoy y los veo después porque solamente estoy caminando normalmente bueno, bye el country para que nos conozcan allá abajo son las cocinas hay un restaurante allá es donde hay un restaurante con su short es como, es de alrededor del country esa la cosa mejor vamos arriba porque acá abajo solamente es una sala como, no sé, parece un green pero para hacer como algo bueno, por allá hay una sala aquí abajo porque obviamente acá arriba es el... bueno, no sé si no, es una sala que nos conozcan